¡Saludos futuros flautistas! Hoy les vamos a presentar este maravilloso instrumento. La flauta traversa, a pesar de estar hecha de metal, forma parte de los instrumentos de viento madera, pues en antigüedad era construida con este material. Se divide en tres partes. Así tenemos la cabeza, el cuerpo, con sus llaves. Y finalmente tenemos el pie. La encontramos en diversos materiales. Así tenemos de madera, de oro, y finalmente de plata y la observaremos aquí. Si anteriormente te gustó la flauta traversa, pues ahora te va a gustar mucho más, ya que tiene un hermanito pequeño llamado Pico, el cual tiene las mismas características de una flauta traversa, pero es más pequeño y su sonido es mucho más agudo. Te invito a conocer. ¡Gracias! 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 Gracias.